Dijeron cinco llantas, o sea, no me avisaron a mí, yo soy el productor del juego, es mi juego. ¡Francheco, tú escúchame! No, 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 un ratito, que el hecho, el hecho. ¡Pero todo lo quiero todo, lo quiero todo, lo quiero todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un error, chicos! ¡Un error! ¡Arregatado, chicos! ¡Primera llanta! ¡Hay ventana para el equipo de los competentes! ¡Fuerza, Chevi, rápido, Chevi! ¡Vamos, como! ¡Dil,il, корot la campana! ¡Dígame, Javier! ¡Javier, Javier, Javier! ¡Vamos, Israel! ¡Aquí están los competentes, adelante! ¡Eso, eso, eso! ¡Vira! ¡No te lo hay! ¡Vira, Campebra! ¡Aprend atención! ¡Adelante el equipo de los competentes, programa, programa, gotta bebar yo. ¡Vamos, a Unan fastidio, vamos! Pancho, Pancho Rodríguez adelante rumbo a la gran semifinal de esta guerra Pancho ahora con furia, Pancho Pancho iba, Pancho se equivocó atención, faltaba faltaba un turno aprovechan los géneros y se acercan aquí va, aquí va, aquí va ahora Chevi ahora Chevi hay que pegar la fuga llega Rafa, Chevi, Rafa, Chevi Rafa, Rafa, Rafa no, 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 pero vamos a preguntar el primero a Pancho si hay reclamo o no es reclamo, porque es injusto nosotros vinimos al ensayo, estamos completamente claros de todas las reglas de las competencias y habíamos quedado en que el quinto con la quinta llanta cerraba y al haber cuatro llantas, yo supuse que el cuarto cerraba y no el quinto no puedes suponer nada eso de que supuse eso fue lo que se conversó en el ensayo a ver, a ver Rafa, tú que escuchaste porque llegaste al ensayo también, ¿no? sí, ahí viene mi reclamo por no saber reglas acá sí, sí se pone antes de empezar el programa la producción no sólo corrigió esta regla, corrigió otras reglas de otros juegos que es normal antes del programa Pancho, pero no a las cinco y media no a las cinco y media tú hiciste el cambio porque sabes, yo te voy a decir tú eres un tramposo porque como tú no puedes llevar la llanta en el salta-salta en el... no, no, déjame hablar como tú no puedes como tú no puedes llevar la llanta en el salta-salta y es tu definición porque es lo que mejor sabes hacer lo único que sabes hacer tú querías que seas sin llanta el último y nos lo han cambiado a último momento ojo con eso a nosotros nadie nos ha dicho a las cinco y media hemos estado todos la con llanta ¿estás acusando a la producción de este tema? no, estoy acusando a Rafael de haber hecho el cambio no, pero estás dejando entrever que es la producción no, no, jamás jamás yo no he dicho nada yo he dicho que Rafael es un tramposo lo he dicho con la repetición he dicho Rafael es un tramposo porque como él no puede llevar la llanta en el salta-salta y él quiere hacer esa definición él pidió esa definición porque es lo único que sabe hacer Silvana, por favor al micrófono si fuera esta cámara a los competentes no se les avisó Pancho pero Rencito no se dijo nada por favor Silvana que pases de que este juego es para cinco personas haya o no haya llantas es para cinco personas Silvana, por favor al micrófono a ver Silvana por favor para aclarar eso porque a los competentes nadie nos dijo nada ella es la productora del día sí, adelante Silvana Rafael, por favor vaya a su equipo primero se marcó para tener las cosas claras primero se marcó a cuatro llantas y el último lo pasa de ahí al final y fui muy clara dije para todos a cinco llantas cinco el último pasa con su llanta la deja y hace la definición así lo dejé al final listo entonces son cinco personas nosotros hemos hecho cinco personas pero cuatro llantas ya pero 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 entonces entonces es una red de producción listo Silvana está diciendo que son eran cinco llantas entonces pero Silvana está diciendo que son cinco personas el último la definición era pones tu llanta y lanzas a la definición entonces un ratito por favor porque no me quedó muy claro explícanos Silvana pero había solamente cuatro llantas acá hay dos sanciones ¿cuál es tu opción? no escúchame para mí hay dos sanciones una por Pancho no saber la regla dos por echar la culpa a la producción no 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 un ratito un ratito no puedes decir que Pancho no sabía la regla porque todos todos sabemos la regla Silvana por favor todos sabemos dígame entonces este es un error de producción eso es un error del productor de juego ¿quién es el productor de los juegos? Francesco Méndez Francesco Francesco al micrófono por favor por favor Silvana quédate en el micrófono buenas noches Silvana Silvana por favor quédese en el micrófono también por favor a ver la regla al principio cuando subimos todos acá a las cinco y media para la regla del juego yo marqué porque es mi juego yo marqué cuatro yandas y el quinto pasa sin yanda lo quedamos todos claros y de ahí al final de no sé a qué hora las seis y cincuenta y nueve me imagino dijeron cinco yandas o sea no me avisaron a mí yo soy el productor del juego es mi juego Francesco tú escúchame no es mi juego no 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 un ratito que el hecho el hecho de que tú no hayas escuchado el final y no voy a mentir porque ellos están aquí cuando yo marqué al final no me hubieras avisado a mí no a ellos me avisas a mí porque yo soy el productor del juego primero dijeron cuatro y al final dijimos al final pero me avisas a mí pero me avisas y siempre se juegan con cinco tú tú como productor no un ratito un ratito tú como productor del juego no te puedes mover cuando haces las indicaciones si tú te mueves y no subiste tanto y no preguntas pasa eso al final un ratito Francesco un ratito al final yo fui muy clara y dije cinco llantas el último pasa con la quinta y hace la definición ¿dónde estabas? ¿dónde estabas tú? a las cinco y media acá ¿tú dónde estabas? a las cinco y media acá acá entonces acá a las cinco y media sigue la foto a las cinco y media si lo cambias y no me entero yo es mi culpa ahora que tú no hayas escuchado y tú te muevas es mi problema no que no lo escuché no que no lo escuché no me avisaste no es que no escuché no que me tienes me tienes que informar a mí porque es mi juego o sea yo no puedo 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 decir y cambiar la regla ¿dónde estabas tú cuando hablé de reglas? ¿dónde estabas tú cuando hablé de reglas? cinco y media acá estaba y no lo escuchaste acá estaba cinco y media y no lo escuchaste tú mismo estás diciendo cinco y media cuatro y andas después tú al final mi lista cambié la regla ¿por qué no me informaste eso? ¿qué dijiste? un ratito calma, calma ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? un momentito Mr. déjame hablar Rafa, disculpa que se solucione este problema entre los productores después tienes el productor general el juego es tuyo el productor general Rafael, tú estabas aquí está citando a reunión de producción una vez terminado el programa porque esto no puede ser los dos tienen versiones distintas hoy terminando el programa el productor los espera en su oficina ¿correcto? se va a repetir el punto pero a ver pero dejemos claro cómo va a ser entonces a cuatro y andas y el último tira ¿ok? ¿puede solo decir una cosita por favor? ya estamos ya estamos por favor cuatro jugadores el juego es de Francesco no es de Silvana así como Silvana es la productora del día por favor Rafael Silvana tiene un juego de preguntas pero tenía que haberse comunicado con Francesco que es el encargado del juego el productor general tomará cartas del asunto Rafa Silvana tiene un juego de preguntas vamos a jugar vamos a jugar ¿te parece? ronda masculina chau 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 Gracias por ver el video.